Su Chevrolet se ve original y anda bien, Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien, Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2-901-1675. Fabián, un gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andas vos? Bien, todo bien. Me imagino que andás medio incómodo por la nota que anoche les hizo llegar a la mesa ejecutiva. Sí, la verdad que a raíz de eso, bueno, decepcionado, un poco dolido. Uno se siente hasta ninguneado, por decirlo, y expresarlo de una manera más exacta. En la nota, haciendo referencia justamente a la imposibilidad que la mesa veía para que se fijara el estadio en Mercedes, hacen referencia a temas reglamentarios y de equidad deportiva. ¿Qué reflexión te merece los argumentos que da la mesa ejecutiva? Para mí los argumentos son pocos valiosos. Sinceramente, creo que lo que hicieron, primero manejarse de una manera, creo que la manera de desembolverse fue muy desprelija. Fue muy desprelija, la verdad que fueron muy poco respetuosos. A nosotros, por ejemplo, el día jueves, cuando estuvimos en la reunión con ellos, nos pidieron un contrato de exclusividad. Era de público conocimiento que en toda esta movida estaba la intendencia de Soriano, nosotros molestamos a la gente de la intendencia. Estuvieron prácticamente todo el viernes buscando horario hasta con el intendente para que pudiera firmar ese contrato. Nos pidieron que estuviera la inspección de la intendencia del estadio. También fueron ese mismo día, se molestaron los arquitectos de la intendencia, hicieron una nueva inspección. Bueno, todo eso para presentarlo como lo presentamos ayer en tiempo y forma. Y creo que, sinceramente, todo eso fue una tomada de pelo, una falta de respeto. Pidiendo documentos y papeles que después creo que se los pasaron por donde uno ya sabe. Fabián, cuando vos decís, nos reunimos aquel día jueves, ¿con quién se reunieron? ¿Con integrantes de la mesa mismo? Sí. Ese día estaba Campomar, Yoia y Gastón Hilda. Y a vos lo que sobre todo te molesta es, nos pidieron un montón de trámites, cosa que hicimos nosotros, para que después nos digan que por un tema reglamentario no se puede utilizar el estadio. Bueno, esa es la molestia. Y sí, en general sí. También estoy molesto porque Yoia me dijo en la cara a mí que me iba a bochar del campo de juego. Y ya te digo, a nadie le gusta que lo lleven por delante y a mí, por supuesto que no. Creo que a todos nos gusta que nos traten de una manera correcta y que a las instituciones, sobre todo, haya cierta igualdad y neutralidad para manejarse. Yo creo que en este sentido, nuevamente mostraron lo que son. Mostraron lo que son, que operan para dos o tres equipos y que lo demás estamos un poco pintados. Así es como me siento en este momento. Sinceramente me siento ninguneado y que en este bendito fútbol poco se puede hacer desde el lugar, por más que seas presidente de una institución, pero poco se puede hacer o poco te dejan hacer, mejor dicho. Cuando hacés referencia a Yoia, que te dijo lo que vos expresás, ¿eso tiene que ver obviamente con la, de alguna manera, vinculación de Yoia nacional? No sé, no sé, pero me lo dijo textual de palabra. Me lo dijo así, me dijo que él me iba a bochar la cancha y además el secretario nuestro le dijo que posiblemente, o que hubiera alguna posibilidad de presentar Rivera y le dijo que si presentas Rivera te lo bocho también. Te consulto, Canovio. Digamos que hay una serie de instituciones, por lo que eso no es la única, hay unas siete, ocho instituciones, que normalmente a los consejos de liga no van y muchas veces la mesa ejecutiva no termina llegando al coro necesario para poder operar. Va más allá de este tema justamente de lo que es el escenario deportivo. Contanos un poco a dónde se remonta esta discrepancia que ustedes tienen con la mesa desde el momento que fue nominada y elegida. Y esto desde el primer momento y desde antes, desde mucho antes. Lo que pasa es que muchísima gente de la que está hoy en AUF lo que hace es tratar de eliminar del camino las personas que quieren realmente trabajar para el fútbol, por y para el fútbol, y bueno, y se basan mucho en amiguismos y en hacer gestiones para unos pocos. Y eso está a la vista, como pasa en este caso, que simplemente lo que hacen creo que es mostrar tal cual el tipo de gestión que están haciendo. Y bueno, y creo que la Asociación Uruguaya de Fútbol la conformamos todos los equipos, no la conforman solo algunos. Y bueno, el tema es que nunca te sentís respetado, no te sentís respaldado, se basan en frases que quedan en el camino, como el darle integración al fútbol del interior, que se llenan la boca, pero después pasa como en este caso. Lo primero, en la primera de cambio buscan donde no hay, porque yo estoy seguro que argumentos contundentes jurídicos no hay, pero porque me lo han comentado abogados amigos que trabajan en el fútbol y me han dicho que argumentos de peso reales no hay. Y bueno, y es un poco esto, lo que nos lleva a sentirnos de esta manera y sinceramente es lamentable. Es lamentable porque yo la verdad que estoy en un club en el cual trabajo y trato de hacer las cosas lo mejor posible a base de un gran esfuerzo. Y bueno, y este tipo de personas o de dirigentes lo que hacen es limitarte, atarte las manos y quitarte las ganas también, ¿no? Fabián, esta situación que se está generando originariamente con la mesa, esto que se suma ahora con el escenario en Mercedes, ¿los hace a ustedes como institución pensar en quitarle el respaldo, no ya a la mesa, sino al ejecutivo que preside Alonso? Yo te voy a hablar en primera persona porque hoy tenemos una reunión en el club, pero de mi parte a la mesa sobre todo sí. Sí, creo que ha sido impresentable. Creo que sinceramente, como te dije, creo que sentí que me tomaron el pelo, que me llevaron por delante y no solo a mí, en este caso un montón de gente que tenía una gran ilusión de llevar ese espectáculo a Soriano y bueno, que por culpa de ellos terminé tomándoles el pelo yo a ellos también. Entonces, como me pusieron a mí, lo menos que puedo hacer, de mi parte no tienen ningún tipo de confianza. Bien. ¿Qué relación tenés con Nacho Alonso, si es que la tenés? No tengo ningún tipo de relación. ¿No tenés relación? No. Y desde la asociación, ¿no hubo en ningún momento en este periodo, en este tiempo, alguna situación de buscar algún tipo de camino, de charla, para que justamente día a poquito esta grieta enorme que hay en el fútbol comience a achicarse, a limitarse, a disminuirse? No, no. De momento no, no hubo ningún tipo de acercamiento. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es tratar de dar alguna solución a los clubes. Que bastante tenemos los clubes con el tema de énfasis, con estas cosas, estas trabas que te ponen, como en este caso. Digo, siempre te están atando las manos y cerrando las puertas. ¿Qué le decís? Lo primero que hay que hacer en la vida, por lo menos como yo he aprendido, es hablar poco y hacer mucho. Entonces creo que en este caso lo que yo le exigiría es que empezaran a hacer y que ya no hablaran tanto. Que hicieran, que le brindaran soluciones a los clubes, que seguramente si le brindan soluciones a los clubes, los clubes lo van a empezar a respaldar. En lo deportivo, ¿cómo viene el equipo? En función de, a ver, estos son temas políticos, pero en lo deportivo hace un ratito charlábamos con Lionel Rocco y la verdad viene haciendo una campaña extraordinaria. Bien, bien, muy bien, muy bien. Por suerte los deportivos siempre, es una isla. Y eso lo sé porque, bueno, fui muchos años jugador y de este tipo de cosas no me enteraba. Por lo tanto, solo me preocupaba por jugar. Y sí, en este caso no es la excepción. La verdad que el plantel, junto con el cuerpo técnico, están haciendo un gran trabajo. Han conseguido resultados importantísimos y, bueno, a raíz de eso estamos en una posición más que favorable, tanto en la clausura como en la tabla anual y, bueno, nos llena todo de expectativa y de satisfacción también. De lo que pensabas que podías llegar a ser como presidente el desarrollo de tu gestión, a lo que es en la realidad, ¿hay mucha diferencia? No, no. No, yo lo he llevado, lo llevo bastante bien. Lo que pasa es que lo que me cuesta mucho más realmente es cuando te pasan este tipo de situaciones que dan estas circunstancias que, bueno, a veces no es fácil cuando no tenés mucha experiencia manejando. Pero cuando te pasa como me pasó a mí en este caso, que ya rosa hasta lo personal, entonces ahí ya te manejas como persona, como hombre y no me acuerdo mucho si soy el presidente de un club o no. Simplemente digo las cosas con el corazón, como la siento porque, sinceramente, si se me falta respeto, se me quiere llevar por delante, ya no es al presidente de Progreso, sino que es a Fabián Canoria. Por lo que noto en tus palabras, y creo que te estás cuidando bastante, estás recaliente con el tema, ¿no? Sí, 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 estoy muy disgustado, muy disgustado porque es así, creo que se manejaron de una manera muy desprolija, desde un comienzo, ¿no? No nos olvidemos que esto empezó cuando presentamos el pedido de una forma totalmente formal y con el tiempo suficiente. Cuando ellos lo pasaron a la Comisión de Seguridad, la Comisión de Seguridad fijó la inspección para ir a Mercedes y el día antes es cuando supuestamente ven irregularidades o que puede haber alguna irregularidad jurídica y, bueno, frenan esa inspección y, bueno, a raíz de eso es cuando nosotros pedimos la reunión, tenemos la reunión cuando nos piden todos estos papeles y, bueno, en tres, cuatro días no pasa nada. Entonces, son muchas cosas, digamos, en el proceso pasan muchas cosas, entonces es imposible, como te digo, ya como persona, no como presidente, es imposible no enojarte o que no te toquen la fibra porque, bueno, te sentís realmente ninguneado al máximo, ¿no? Te sentís que no existís y que, bueno, con este tipo de gente pocas cosas podés hacer en el fútbol. ¿Vos estás convencido que Nacional se movió para que no fijaran el partido Mercedes? Yo lo sé, pero Nacional usó sus armas y tampoco voy a ser hipócrita y decir que Nacional está mal. Tiene el poder y lo quiere utilizar como se le antoje y me parece bárbaro. Y yo sé porque a mí me lo dijo un amigo, no fue que me lo contó una persona allegada del club, me lo contó un amigo y me dijo que él escuchó de boca del propio dirigente de Nacional que dijeron a Mercedes, no vamos a ir, vamos a hacerlo imposible por ir. ¿Un amigo de Nacional? No, no, un amigo mío. ¿Un amigo tuyo? Amigo personal mío. Que escuchó a dirigentes de Nacional diciendo que ellos no iban a ir a Mercedes y que iban a hacer lo imposible por ir a Mercedes. Ah, pero digo, ese amigo personal tuyo ¿era de Nacional? No. No importa. No importa. Es mi amigo, entonces, por lo tanto, yo puedo confiar 100% en lo que me dijo y por eso cuando el final de todo esto se da de la manera que se dio es muy fácil sacar la conclusión de que siguen gestionando desde adentro de la asociación solo para unos pocos y el resto de los clubes por ahí más pobres seguimos huérfanos. Fabián, ¿qué significaba para usted desde el punto de vista económico ir a Mercedes? ¿Qué significaba en el partido con Nacional? Nosotros lo que queríamos realmente era hacer, íbamos a hacer un convenio con la gente de Mercedes y económicamente el costo iba a ser cero. O sea, no ibas a tener pérdida por ser local. No iba a tener ningún tipo de pérdida, me brindaban todas las comodidades para el plantel, para que viajara nuestra hinchada y bueno, y realmente regalar, era, digamos, regalarle un espectáculo a una ciudad del interior donde nunca se jugó un partido oficial del campeonato uruguayo. Pero bueno, es lo que digo, en este fútbol tan tramposo, tan podrido que tenemos, es difícil que alguien quiera hacer algo bueno, ¿no? O algo sin tanto interés, pero bueno, yo sigo diciendo lo mismo. Puedo andar con la cabeza alta y tranquilo por cualquier sitio que yo no tengo ningún tipo de interés personal, simplemente gestiono el club para el club y para los socios y lo hago con todo el amor del mundo. Los que tienen por ahí la cola sucia que se preocupen por ellos, pero yo sigo muy tranquilo y sé la clase de personas que soy. Fabián, faltan cuatro fechas todavía, pero ¿tenés pensado, tienen pensado ustedes como directivo más allá en la reunión de hoy, eventualmente, ¿dónde fijar el partido con Nacional? No, no tengo ni idea. Me lo preguntás en este momento no tengo ni idea. Es más, en este momento, como estoy, si me decís dónde juega, te digo que capaz que el partido ni lo juego. ¿Llegarías a esa situación? Y es posible, es posible. Yo lo tengo pensado totalmente lo que te digo. No quiero pasar por encima de mis compañeros porque somos muchísimos más, pero yo, por mi parte, asumiría todo lo que hay que asumir y no jugaría el partido. O sea que, desde tu punto de vista personal como presidente, pero a nivel personal dirías no me presento al partido porque la mesa te lo va a fijar. Sería una de las dos opciones. Habría dos opciones, fijar una cancha o no jugar el partido. Hoy por hoy, si me apuras, en este momento te digo que perfectamente no jugaría el partido, asumiría con todos los riesgos y sanciones, lo que sea, y darle la cara a mis socios y a mis jugadores que sería lo principal. Pero falta de respeto de este tipo no soporto más. Fabián, desde el punto de vista jurídico, ¿quién los asesora en Progreso? En los temas políticos, jurídicos de AUS. En este caso puntual fue porque, bueno, porque es un amigo y queríamos a alguien que estuviera al tanto de lo que había sido lo que es el nuevo estatuto y un montón de temas jurídicos que hay nuevos. Estuvo con nosotros, estuvimos asesorados por Juan Ramos. bien, bien, porque obviamente el hecho de no presentarte te puede generar una serie de consecuencias duras desde el punto de vista de eventuales sanciones, ¿no? Sí, 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 pero en este momento por eso te digo, estoy en caliente, pero lo que haya que asumir lo asumo, lo voy a hablar igualmente con Juan, voy a reunirme con él hoy también y no tengo ningún problema porque en algún momento algo hay que hacer también. Eso no es cuestión de que te pasen por arriba y siempre quedarte tranquilo, que te fijen ellos la cancha que quieran o como quieran ellos, entonces si para de alguna manera demostrar mi incomodidad y lo que tengo que hacer es no jugar, no voy a jugar. Bien, o sea que tu decisión es para que quede bien claro y patentizado por lo menos personal como presidente pero opinión personal es no jugar el partido con Nacional. Sí, a día de hoy a raíz de la falta de respeto que nos hizo la mesa o que me hizo a mí personalmente o que fui yo el que me reuní con ellos junto con el secretario, con el vicepresidente y con Juan Ramos como te lo dije, sí, sí, me estoy pensando seriamente en jugar el partido. Fabián, te agradecemos mucho este rato, 24 minutos pasan tres horas nueve, hace un buen tiempo queríamos charlar contigo, queríamos enfocar el tema también deportivo, le hemos charlado con Rocco hace un rato de la muy buena campaña pero bueno, evidentemente hay toda una realidad política que nos interesaba desarrollar contigo. Gracias por estar muy gentil. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Dale.